La siguiente historia está basada en las ideas y anécdotas documentadas del doctor Leopoldo Salazar Viniegra, el científico detrás de la legalización de drogas en México durante el año de 1940. Contiene lenguaje y escenas no aptas para menores. Se recomienda discreción. Vamos a ver qué tanto ya les pegó esta chingadera. ¿Cuántos dedos tengo en la mano? A ver. A ver. Mejor una pregunta de historia. Mencionen un logro destacado de la presidencia del general Cárdenas. Si contestaron la expropiación petrolera, es que sí, de plano ya están muy pasoneados. De plano no les está entrando la pinche importancia del pinche reglamento del pinche doctorcito. Pero en esta parte del viaje les va a quedar claro el nivel de amenaza que las ideas del doctor provocaron en México y Estados Unidos. A tal nivel que vamos a estar de chismosos en la oficina del presidente. Desde donde estaba terminando de despachar el Tata Cárdenas. Uno de los presidentes más queridos porque nos dio petróleo, drogas y esperanza. Tres cosas que ahora nomás nos duelen. Esperanza. A sus órdenes, señor presidente. ¿Puedo cambiar la reunión con Camacho? Así fue. Le confirmo que puede cambiar su cita con el general Ávila Camacho para las 3 de la tarde. Aprovecho para recordarle que esta noche se celebrará el banquete que los trabajadores de petroles mexicanos le han organizado para celebrar y despedir sus exenios. Gracias, Esperanza. Señor presidente, le confirmo que ya está aquí el señor Anslinger. Déjelo pasar. Por aquí, señor Anslinger. Sígame, por favor. Thank you, dear. Este es el zar antidrogas. Harry Anslinger, director del Buró General de Narcóticos en Estados Unidos. Sus campañas contra las drogas eran las chingaderas más racistas que se puedan imaginar. Y su nuevo objetivo eran los mexicanos que cruzaban al otro lado buscando el sueño americano. Mr. Presidente, encantado de conocerlo. Felicidades por un mandato lleno de éxitos que seguramente los mexicanos recordarán con mucho orgullo. Se lo agradezco. Pase, tome asiento. Muy bonito lugar. Muy rustico. Le agradezco los halagos, señor Anslinger. Pero me gustaría ir al grano. Tenemos que ver cómo vamos a afrontar la crisis de la guerra en relación con las políticas de drogas que han entrado en vigor. Correcto. Veo que usted aprecia cuando la gente es directa. I'll go to the point. Me temo que el proyecto de legalización no puede seguir, Mr. President. Tenemos que llegar a un punto de encuentro para que nuestras dos naciones salgan beneficiadas. Esto será bueno para las dos partes. México tendrá mejores relaciones con los Estados Unidos. Mis intenciones por mantener nuestros lazos permanecen, señor Anslinger. El pueblo mexicano y el estadounidense son uno mismo. Y yo, como representante de mi nación, necesito que establezcamos puentes que fluyan hacia los dos lados. Perdón, por favor. ¿Qué pasó, Esperanza? Disculpe, señor presidente. Está aquí el doctor Leopoldo Salazar. Ah. The one and only doctor Leo. Perfecto. Déjelo pasar. Vaya. No sabía que íbamos a tener un invitado de honor. Aquí se le empezó a caer el plan al doctorcito. Todos somos víctimas de la guerra. Bueno, casi todos. Menos los que la inventan. Sonoro presenta Toxicomanía, el experimento mexicano. Episodio 5. Esto es la guerra. Señor presidente. Doctor Salazar Viniegra, el señor Harry J. Aslinger. Pleasure to meet you. Ya nos habíamos visto. Entonces, ¿se conocen o no? Well, obviamente he oído hablar del doctor. Los dos estuvimos en la convención de Geneva. Sí, lástima que nunca tuvimos oportunidad de hablar de hombre a hombre. Hmm. Una lástima. Una lástima también que no haya podido hablar en la convención, doctor. Bueno, alguien hizo bien su trabajo para impedírmelo. Pero nadie le impidió hablar con esa guapa reportera del avión. From Life Magazine, wasn't it? Selena Smith. Claro. No puedo esperar a leer lo que escriba. Estoy seguro que su artículo tendrá una visión objetiva de lo que está pasando. Tome asiento, doctor. Sí. El señor Aslinger y yo estamos discutiendo un tema que definitivamente será de su interés. Por la presencia del señor Aslinger, supongo que no son buenas noticias. I like your style, doc. No bullshit. Okay. Señor Aslinger, le pido que mientras esté en esta oficina, intente expresarse en español. Puede empezar expresándome cuál es la razón de su visita. La legalización en México no podrá seguir, doc. ¿Por qué no? Estamos en guerra, doctor. Y no cualquier guerra. Es la peor crisis que haya visto la humanidad. Hay personas que atentan contra nuestro estilo de vida. Y debemos evitar que eso suceda. Cada decisión es muy importante. Y usted también lo es, doctor Leo. Tenemos que unir fuerzas. Imponer una prohibición no es unir fuerzas, señor Aslinger. Nadie los está obligando a nada. Pero hay veces en que las decisiones son demasiado obvias. Dígame, doctor. ¿Quién es el principal proveedor de heroína de México? ¿Alemania? ¿Ya lo ve claro? La relación México-Alemania siempre ha sido cordial, doctor. Pero en este momento estamos hablando de la Alemania nazi. Bueno, pero la legalización tiene más aristas. Tiene muchas más. Si por aristas se refiere a drogas, claro. Hay muchas más. Para todos los moods, si así lo quiere ver. También está la morfina, por ejemplo. ¿Y quién le da a México la morfina? Entendemos su punto, señor. Us, los United States. Y nunca habíamos fabricado tanta morfina. Es impresionante, doctor. Con lo que mandamos en un día a los países que luchan contra los nazis, usted podría darles a sus pacientes para toda la vida. Pero ¿cuál es el problema? Que nosotros lo usamos para nuestros soldados caídos. Para los héroes que han sido heridos por defender a su país. Sí, estoy seguro que usted lo ha visto de cerca. Doctor, no es necesario. Yo lucho por mi país todos los días del año. Pero usted lucha por lo que cree que es la única respuesta. Señor, no hay solo una forma de afrontar esta crisis. Yo lo admiro mucho, Dr. Leo. For real. El mundo necesita más hombres con character. Hombres valientes. Solo los hombres con character pueden defender ideas tan, well, temerarias. Sin embargo, estos tiempos no están para las ideas de algunos hombres. México tiene que cerrar filas con los Estados Unidos ante esta gran guerra. No es un tema de salud lo que está en juego. Es política. Es nuestro camino de vida. La salud pública es un tema político. ¿Usted simpatiza con ideas russas, doctor? Yo simpatizo con la ciencia y las ideas progresistas. Bueno, eso suena bastante rojo para mí. Señor presidente, estoy seguro de que México podría sostener la legalización durante la guerra. Tal vez podemos hacer modificaciones al reglamento para evitar que se desmorone. Imposible. No podemos saber cuándo va a acabar la guerra. Podría ser un mes o podría ser en diez años. Este conflicto no tiene solución pronta. Bueno, ¿entonces qué? Solo nos queda callar y obedecer. Le pido nuevamente, doctor, que baje sus ánimos. Está cruzando un límite con su superior. Lo que sigue es que México tendrá que imitar el sistema de United States. Verá, nosotros siempre hemos visto a nuestro país como al padre, y a México y a sus vecinos del sur como los hijos. Los United States siempre hemos protegido a los países de América de los peligros que vienen de afuera, de los outsiders. Por favor. Nuestra responsabilidad no es solo mantener América libre del comunismo y del nazismo. También buscamos salvarla de las drogas. Es un tema de salud pública, como usted dice, doctor. Sin drogas en las calles, no hay drogadictos. Todos los días luchamos por este sueño. Por eso, es momento de que los hijos sigan al padre. Por favor, no nos venga con su paternalismo, señor. No pueden llegar a imponernos sus políticas. Aunque los Estados Unidos fueran una utopía, y todos sabemos perfectamente que están muy lejos de serlo. México es un país soberano. I'm sorry, doc. ¿Le molesto? Disculpe, se refiere al humo. Está bien. Mire usted, ese encendedor está muy de moda en algunos círculos mexicanos, señor Anslinger. ¿Esto? Huh. Es una edición limitada, doctor Leo. Si le gusta tanto, se lo regalo. Gracias, pero no fumo. Ha estado regalando muchos encendedores recientemente, señor Anslinger. A few. Algunos mexicanos son más relajados al momento de hacer acuerdos. Señor presidente, le aseguro que usted no quiere hacer tratos con este hombre. Este hombre es el representante de Estados Unidos para estos temas. Y coincido en que seguir adelante con el reglamento de toxicomanías por ahora solo nos traerá consecuencias globales. Y no hacerlo traerá consecuencias locales. Hacer política es también evitar la mayor cantidad de daños posibles, doctor. Pero tampoco podemos calcular los daños que traería la prohibición. Tan solo en los últimos años, la guerra contra la mafia de la ciudad ha generado decenas de muertos. El señor Anslinger nos puede contar cómo fueron los peores días de la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Hasta ellos tuvieron que recapacitar. Bueno, doctor, pero es bien sabido que el alcohol es un componente importante de la vida social. ¿Cuándo ha visto usted que den cigarros de marihuana en bodas? ¿Y cuándo ha visto usted que la gente se agarre a golpes en las bodas por pasarse de cigarros de marihuana? Por favor, doctor. ¡Está hablando nonsense! La marihuana es la sustancia que más muertes ha causado en la historia de la humanidad. Señor presidente, ¿cómo puedo razonar con un sujeto con la mente tan estrecha? Usted es el que no quiere tomar otras posturas fuera de la suya, doctor. No, se olvida que yo tengo un título que usted mismo se ha encargado de recordarnos una y otra vez. Yo soy médico. Estoy en contacto con pacientes, con las sustancias. He dedicado mi vida a hacer estudios para mejorar la vida de los toxicómanos. Usted le ha pedido su opinión a la comunidad científica y cuando descubrió que lo que ellos decían no le convenía a usted, decidió ignorarlos. ¡Bullshit! No existe un solo estudio en la tierra donde se pruebe que la marihuana haya generado muertes. Solo es necesario ver las calles de New York o las ciudades en frontera. He visto la decadencia que provocan los drug addicts, los toxicómanos, como usted gusta llamarlos. Los Estados Unidos están llenando de gente que, bueno, no se ajusta a The American Way of Life. Se refiere a los inmigrantes. ¿No es cierto? Usted mismo lo dijo. Y no solo me refiero a los mexicanos. Usted mismo lo dijo. Hay muchos ejemplos de cómo las drogas destruyen la sociedad americana. Pero hablemos de la marihuana, que usted ha luchado por hacer creer que es harmless. He visto cómo la marihuana hace que las personas se vuelvan, well, they go insane, violent, crazy, stupid. Es más probable que una persona asesine a su hermano si está bajo los efectos de marihuana. Por eso tenemos que apartar esta droga de los, well, the degenerate racists. Hanslinger es el cabrón por el que la gente sigue diciendo pendejadas como que la marihuana te deja loco. Más allá de prohibir las drogas, logró que la gente le estuviera pánico. Era el más descarado y culero de todos. ¿Ustedes solitos lo escucharon? No tengo que venir a contarles nada. A ese nivel podía llegar el disquesar. Hasta se le olvidó que estaba enfrente del mismísimo presidente de la República Mexicana. Pero el Tata Cardenas no está sordo. Nomás estaba escuchando toda la mierda que salía del hocico de Hanslinger, esperando el momento correcto para ponerle un hasta aquí. ¡Es suficiente, señor Hanslinger! No puede usted venir aquí, a mi casa, a la casa de mis compatriotas, y decir esa sarta de mentiras en nuestra contra. Me disculpo, Mr. President. A mí sus disculpas no me generan nada. ¿Doctor? Sí, señor presidente. Escuche bien mis palabras. A la orden. Estamos en tiempos difíciles. Hay cosas que voy a tener que hacer muy a mi pesar. Entiendo. Hay muchas razones por las cuales no podemos sostener el reglamento de toxicomanías. Como país, tenemos que evitar que este conflicto nos dañe como lo ha hecho con muchas otras naciones. Señor presidente, por favor, no hagáis... Sin embargo, el proyecto de la legalización no va a ser destruido. Solo va a recibir una pausa. Mr. President. No le dé falsas esperanzas. Usted sabe que no pasará. Entonces, ¿podemos contar con que el reglamento regresará cuando termine la guerra? Tan cierto como que el petróleo de México siempre será de los mexicanos. Nuestro país no dejará que ningún extranjero dicte su futuro. Bueno, señor presidente, quiero decir, me quedo satisfecho con esta decisión por ahora. Tal vez en el futuro, México se dará cuenta que la legalización es imposible to maintain. Esperanza, por favor, acompañe al señor Aslinger a la salida. Sí, señor presidente. Dr. Leo, ha sido un placer conocerlo y poder hablar de hombre a hombre. Me gustaría decir lo mismo. I really like your style, doc. Take care. Gracias, amiga. Lo acompaño a la salida, señora Aslinger. General, discúlpeme, por favor, si le haya faltado el respeto. Queda disculpado. Solamente que a veces se le olvida cuál es su posición. No vuelve a pasar, general. Yo solo quiero lo que es mejor para el país. Ese es mi único objetivo. Y eso es lo que realmente nos une a usted y a mí. Eso es lo importante. Esperanza, por favor, muéstrele la salida al doctor. Que tenga un buen día, señor presidente. Vaya con cuidado, doctor. Señor presidente, una cosa más. Dígame. Antes del día de hoy, ¿ya había tomado su decisión sobre la legalización? Ya sabía lo que tenía que hacer. Entonces, ¿por qué me llamó? Necesitaba medir las aguas. No comprendo. Necesitaba comprender la mentalidad del señor Aslinger. Sabía que necesitaba a alguien con ideas muy... como usted. Para provocar al señor Aslinger. Y que me mostrara sus verdaderos colores. Mire usted. Espero haber cumplido con el objetivo. Yo también, doctor. Pero ya veremos. Yo no sé a qué le supo esta reunión al doctorcito. Pero supongo que fue una derrota muy dulce o una victoria muy amarga. O algo entre las dos. Tírenlo, nomados. Caminando y tarareando por haber ganado una batalla. Pero se le había olvidado que esto era una guerra. ¡No! ¿Quiénes son ustedes? ¡No! ¿Qué es tu papá? ¡Ayuda! ¡Acelera, acelera, acelera, acelera! ¡Ayuda! El experimento mexicano es un podcast de Sonoro. En este episodio escuchaste las actuaciones de Luis Gerardo Méndez como el doctor Leopoldo Salazar Viniegra. Aida López como Lola Lachata. Humberto Vélez como el presidente Lázaro Cárdenas. Y Rainn Wilson como Harry J. Anzlinger. Visita toxicomanía.com para consultar los créditos completos y conocer más detalles sobre la investigación e historia del doctor que impulsó la legalización de 1940. Recomienda este podcast en redes sociales utilizando el hashtag Érase una vez legal para que más personas conozcan la historia de El Experimento Mexicano. Síguenos en Spotify y escribe una reseña en Apple Podcast.